El otro día arranqué un jueguito que no sabía si jugarlo, pero me decidí, y amigo, es tremendo. La atmósfera del juego es simplemente espectacular. Para el que no conozca Darkwood, es un juego de supervivencia y terror psicológico en 2D, donde tenemos que sobrevivir en un bosque y escaparnos. Pero claro, no va a ser tan fácil, ya que el bosque se tragó todas las rutas de salida. Este jueguito, aunque sea de supervivencia, tiene historia, que la iremos entendiendo a través de interacciones y pistas que encontremos en el mapa. Tiene el sistema de crafteo, recursos, comerciantes, progresión de equipamiento de nuestro personaje, habilidades, mejoras, armas y protecciones, ya que en el bosque nos encontraremos todo tipo de amenazas, tanto de día como de noche. Principalmente por la noche. La mayor amenaza es la oscuridad y todo lo que viene con ella. Así que hay que ponerle combustible al generador, encerrarse, permanecer al lado de la luz y rezar para que amanezca. Oh no. Oh no. Estás jugando un juego desafiante e implacable. Nadie te va a llevar de la mano. Respeta el bosque, ten paciencia, concéntrate. Yo creo que tengo que bajar un poquito más al juego. Cuatro de ayer. Estamos probando uno de los cuatro. Voy a bajar más. Tranquilo, man. Tenemos el scum también para jugar. Si yo fuera la causa de toda la miseria que azota esta tierra. Man, esta noche no voy a dormir, eh. Ya por las imágenes ya... Menos me que quede un buen rato para dormir. No tengo donde esconderme de ellos, ni donde huir. Los bosques no se impiden. Todos estamos condenados. ¿Se te escucha un poco bajar la voz? Es porque el juego está muy alto. Tengo que bajarlo más todavía. Seguilla a arrastrar, mesa a buscar... Destilador de alcohol, examinar. Dispositivo casero para producir alcohol. ¿Terror el juego? Más o menos, creo. Píldoras y cuaderno viejo. Píldoras. Valor 30. Oye. Generador está casi agotado. Necesito encontrar una lata llena de gasolina. Vi un tractor roto al este. Tal vez pueda encontrar algo de gasolina allí. Ok. Una cámara vieja. Maletín médico. Viejo inútil. Y una fotografía. What the fuck es esto? Plata de madera. La cerradura lleva atascada desde hace bastante tiempo. No importa, solo guardaba basura. Ok. Se quiere buscar el combustible para el generador. La llave la dejé en el armario. Solo puede seleccionar e interactuar con objetos a tu alcance. El rango de interacción se... Ok. Apenas filtrado. Alcohol. Una tabla. Cerillas. Un trapo. La llave. Y libro médico. Ya me está dando miedo y no hicimos nada, ¿o no? Ahí va. A usar la llave. Está de día. Un perro, no. Este es mi perro. No creo que lo logre. Debería poner fin a su sufrimiento. Dale. Lo primero que me encuentro es esto. Me está jodiendo. Antiguamente era todo un lujo, pero se convirtió en un montón de chatarra inútil cuando el bosque devoró todas las vías de acceso. No sé si lo puedo... ¿En qué lo mataré? Tiene que haber algo acá, ¿no? Una jaula. Son jaulas. Estas están vacías. Acá hay otra puerta. Mejor no abrirla. Me costó mucho encerrarlo ahí dentro. ¿A quién? Capaz que tengo que irme... No creo que haya algo acá para... Para matar al perro. Espacio para saltar encima de los obstáculos. Ok. Ahí hay... Ah, acá está el hacha, mirá. Ok, hacha. ¿Cómo hago para ver el inventario con esto? Venga. Doggy. Ha sido un placer, ¿eh? Nos está moviendo. Pobre bicho, boludo. Se murió, ¿no? Qué juego de mierda, ¿eh? Trampa para osos examinar. Estos árboles están creciendo demasiado rápido. Pronto no podré cortarlos suficientemente rápido. Shift para correr. Ubicación en contrase, sendero. Está lindo, está todo lindo porque está de día, ¿no? El tema es cuando no haya más luz del día. Ah, el mapa. Sendero, estoy aquí. Ok, acá está nuestra casa. Y acá tenemos otra salida para abajo que está tachada. Tu posición en el mapa no está marcada. Cuando descubras una nueva ubicación, se añadirá el mapa. La zona en la que te encuentras se indicará en rojo. Pero para no perderte, tienes que aprender a determinar tu posición relativa a partir de ubicaciones o puntos de referencia descubiertos. Ok, los bosques han devorado todos los caminos que no nos conectaban con el mundo exterior. Nadie puede atravesar esta espesura. Man. El pibe ese que comentó... Puta madre. Ok, ya sé que me voy a asustar. Si ese pájaro me asustó, ya sé que lo que va a venir más adelante me va a caer. Oh, no. Ubicación añadida, creo que dijo, ¿no? Bien dijo ese pibe que Stalker y este juego tienen una ambientación impresionante. Así que ya sé. Aparte el bosque está oscuro. Deberían hacer una antorcha. Elaboración. Antorcha. Necesitamos combustible. Ah, no. Tengo alcohol. El día ya es... Es un poco... Ya es un poco oscuro, boludo. Imaginate la noche lo que va a ser. Capaz que acá no necesitarán torcha, ¿no? Oh, un pibe ahí. ¿Hola? Creo que aún respira. Hombre inconsciente. Llave de metal grande. Si hay una salida en este bosque seguro que esta llave lo abrirá. Llave 21. Está inconsciente. Nunca lo había visto antes por aquí. Solo lleva una llave y una especie de diario. ¿Es un juego survival? Sí. Ya que consigo... Ah, fuck. No termino de leer. Por supuesto no me ayudará voluntariamente. Parece importante... What? ¿Lo llevamos a casa? Sí, mira. Tengo que salir de este maldito bosque. Dime cómo y dejaré que te marches. Estoy con poquita salud. A veces oigo su voz. Ella me está llamando. Llamándome para ver... Para que vuelva a casa. Creo que estamos medio locos. ¿O no? Me mataré como un perro si tengo que hacerlo. La ambientación está increíble, ¿o no? Sí, cabrón se robó mi llave. Oh, what? Sí, este pibe. Entrará en pequeño sótano. Quizás sea la despensa. Usar ganzúa. No tengo ganzúas. Ropa. Alambre. Eso capaz que lo puedo usar como ganzúa, ¿no? Puerta trincherada. Desmontar. Esta barricada está demasiado firme para desmontarla. Tenés que... Durante el día está cool, pero durante la noche tenés que sobrevivir, boludo. No sé exactamente porque no he llegado a la noche, pero... Que Dios sea a pie de nosotros. Ganzúa se hace con el alambre, ok. Necesitas dos para hacer la ganzúa. Bien. Me imagino que tenemos que abrir esto acá. Linterna y una pala. Ah, esa es la durabilidad de la pala. Deleten. Oh, shit. Estaba el pib acá, ¿verdad? Oh, no. Ahí me pasó el radio. No sé qué era eso. Era una radio, pero... Desmontar. No puedo salir de acá. Acá, mira. Esto tiene pinta de que se corra, ¿no? Inspeccionar. Arrastrarse. Avísame si está muy alto, igual. Mesa de metal examinar. Este pibe con el que estábamos jugando está mal de la cabeza, boludo, eh. Bueno, ya para agarrarnos así. Agustible y pata de mesa. Esta pata de mesa seguramente la vamos a necesitar para... Para pegar. Imagino que tendré que poner todo, ¿no? No voy a poner todo el combustible. Descenderlo. Oh, shit. What? ¿Hola? Dos en... What the fuck? Ok. Eso me acaba de decir el código. 4, 8, 9, 2. Acá. Cuatro. Ocho. 9, 2. Me veo tapando la puerta. Ah, ok. Había que pegarle. Ayúdame. ¿Hola? Acércate más. Dios, hijo de puta. Hijo de la madre, casi me mata. Un pollito de plástico. Un pollito de plástico pequeño. What the fuck? ¿No es nada acá? ¿Cómo piensas salir ahora? Creo que podés arreglártela solo. ¿Qué? Dios. ¿Buenas? No, 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 no. No. Dios. Fuck. Vamos a acordar el Genshi y el Project Zomboid. Gracias. ¿Estas son las sombras que aparecen a la noche en el bosque? Gracias, zombie. Querido, muchas gracias por los cinco mesazos, man. Gracias por el apoyo. Gracias, gracias, man. Ok. Tiene linda pinta el juego. Y para eso... Ok, ese era el prólogo. Ahora sí empieza lo que tenemos... O sea, la supervivencia. Bueno, lo bueno que estamos en normal... Que si morimos, perdemos cierta cantidad de ítems. No es nada heavy. Del horno emana un calor agradable. Puedo sentir un olor extraño, pero familiar. Es el olor de la sustancia protectora. Lo cual me proporciona una relativa seguridad al anochecer. Los vapores que salen de la enorme caldera se distribuyen por toda la casa a través de las largas tuberías. Mientras permanezca en mi escondite, tengo una oportunidad de sobrevivir a la noche. La etiqueta de la botella dice... Permanecer fuera del alcance de la sustancia protectora después del anochecer provoca una muerte inminente en 99 de cada 100 casos. Se aconseja distribuirle el gas uniformemente dentro del área donde se vaya a dormir. Incluso una sustancia bien preparada no garantiza un 100% de seguridad. No bajar la guardia. Recomienda permanecer en áreas interiores bien iluminadas para minimizar el riesgo. Armario, clavos, trapo y fotografía de un camino. Un camino a casa. Trampa para osos, desarmar. Justo al lado de la ventana. Fuck. Las pistas de la historia y lo que tenemos que hacer creo que lo vamos encontrando aleatoriamente en el bosque. Ayer cubrí una de las ventanas con barricadas. Si voy a quedarme aquí durante algún tiempo, debería hacer lo mismo con las otras. Ok. Ventana trincherada. Tengo 11. Ok. Hay que conseguir más clavos y conseguir tablas. Cada regenerador está medio vacío. Contiene suficiente gasolina para una noche más. Debería encontrar una lata llena en la casa que hay sobre la entrada subterránea. Una antorcha y cerillas. Ok. Hay que salir a buscar combustible, tablas. Enciende el generador antes que oscurezca. Aponerse en las sombras no te servirá de nada. Vendrán de todos modos. Ok. Si vos lo decís. Te digo que ya voy a ir a buscar el combustible y lo que necesite. Con esa Z subí las habilidades. Ahora, como sé a dónde tengo que volver. Bosque silencioso. Ok. No me puedo perder entonces. Ahí está la entrada subterránea. Y este es mi escondite. Tengo que ir hacia el oeste. Vamos a ir hasta acá. Oh, shit. Tengo algo para protegerme. Tengo nada para pegar, eh. Oh, shit. ¿Me puedo pegar piñas? Tranquilo, Doggy. Tranquilo. Ah. ¿Qué es un perro ahí? Brody, nos podríamos aliar, ¿no? ¿Venís para casa? Yo te cuido a vos. ¿Cómo me cuidas a mí? ¿Opa? Cerrado, pero podría abrirlo con una ganzúa. No tengo, no tengo alambre. Hay una entrada subterránea por acá, cerca. Dios. Está quedando un poquito más spooky la cosa acá. Ok. ¿Puedo desarmar esto? Bien. Chatarra metálica. O sea, la tos. No sé cuánto durará el día tampoco. No me quiero quedar todo el día en... No quiero demorarme demasiado tampoco. Ya vamos, en algún momento vamos a morir y nos vamos a dar cuenta de cuánto tiempo nos podemos quedar afuera. Ok. Ropa. Clavo, ganzúas. Ok. Perfecto. Más clavos para las tablas. Armario. Combustible. Ok. Cigarros. Derecho a mirar los cigarros y cerillas. Bien. Estas cositas importantes. Tiene pinta de que sean importantes. Entrada subterránea. Es la entrada de los túneles subterráneos. Ok. Oh, no. Cochila. Una revista de motor. El número es de este año. Mil ocho... Mil novecientos ochenta y siete, mira. Más adelante la oscuridad lo envuelve todo. Necesito una fuente de luz para continuar. Tenemos antorcha. No tiene mucha vida esa antorcha. Pero creo que puedo craftear más. Encontramos tablas y batería de nueve. Las paredes del túnel fueron aplastadas por raíces enormes. Cabar. Necesita 0.5. Necesito una pala. Pero pará, ¿tengo pala acá? No, yo no agarré pala. Ok. Ya sabemos que acá hay para usar... Para hacer esto. Tengo guanzúas para abrir este gocito acá. Ya conseguimos combustible. Perfecto. Para el generador tenemos... Chatar metálica se me va a servir para algo. Necesito encontrar más tablas. Sinceramente no sé cómo encontrarlas, pero... Por lo menos no tengo para pegarle al perro esa hora. Acá está. ¿El perro? Suba. Oh, shit. Más combustible, batería. Voy a ir a dejar cosas allá. No sé si puedo guardarlas en algún lugar... ¿O simplemente tengo que usarlas? Cierra. Cierra gasolina. Convertir troncos de madera en tablas. Menos 25 de combustible. Ok. Mmm. Reparar pozo. Ah, está mi casa. Que boludo. Ok. Banco de trabajo. Tala con clavos. Trampa de cadena. Reparar objeto. Mejorar taller. Podré crear más objetos e incluir mejoras en las armas cuando actualice mi banco de trabajo. Ok. ¿El banco de trabajo será que me da...? Deja dejar... ¿Me da para dejar cosas acá? Sí. Mmm. La chatarra lo voy a dejar ahí. Voy a seguir caminando. Árbol quebrado. Ok. El mapa te va... Las actualizaciones del mapa son como landmarks. Este es el coso seco este. Nosotros estamos al este de la casa. Tampoco me quiero perder porque... No sé en qué momento... O sea, no sé si me va a avisar antes que llegue la noche. Mmm... O si... Cuando empiece a oscurecer hay que correr. Mmm. ¿Dónde mierda me estoy metiendo, boludo? ¿Opa? Lámpara. Una silla a arrastrar. Armario. Bala de calibre medio. ¿Ey, armás en este juego? Debo volver a mi refugio antes que caiga la noche. ¡Oh, no! Déjame mover esto. Ok, pues ya voy a ir, ¿eh? Si me tiró eso, porque... Se viene, brodies. Se fucking viene. Justo me agarra a lejísimos. Casas quemadas. Ok, encontré otra ubicación. Estoy a... El pool oeste. Cuando se haga de noche en noche vas a saberlo. Se viene la night. Voy a correr. Voy a correr. No me importa nada. El problema es que no tengo todas las ventanas cubiertas tampoco. ¿Vamos a prender el generador? O lo prendo más tarde. No me gusta nada. Voy a intentar... A ver, pará. Claro, no tengo nada. No tengo ningún tipo de tablas acá. Acá hay otra ventana. Para atacar es esto. Creo que me voy a hacer otra tabla con clavos, ¿eh? Ah, no tengo... Voy a hacer las puertas. Armario. Buscar. ¿Lo puedo mover? Ah, no puedo creer que hay cosas acá. Libro sobre setas. Voy a poner este armario... Acá hay una trampa. Acá se me da como yo. Esto lo voy a mover. No sé si afectará en algo dejarlo enfrente de una ventana, pero lo voy a hacer. No sé si así ya dará. Ah, puedo mover las luces también, ok. Estamos a ponerlo acá, en el medio, para que alumbre las dos piezas. Ok, el clima está cambiando. El... Oh, no. Oh, what the fuck? ¿Hola? No, 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 no. No, 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 no